Buenos días, habitantes del municipio Mario Briseño, Iragorri. Afirman que son muchas las dificultades que padecen en los diferentes sectores, pero que la basura y el mal estado de la vialidad es lo que más les afecta. Dicen que los malos olores que generan los desechos son focos de enfermedades y que sus vehículos a diario se deterioran con los grandes huecos que hay en las calles. Afirman que ante esta situación ya no saben a qué organismo dirigirse, porque según ellos la alcaldesa Berkis Portes ha hecho caso omiso a esta situación.